Quizás no te atrevas a estar solo, pero tampoco disfrutas de la relación que tienes Quizás sufres cuando no te escuchan, pero tampoco te atreves a decir lo que piensas La vida está llena de decisiones Esforzarse o descansar, gastar o ahorrar, estudiar o trabajar, dar o no dar Sacrificarse o premiarse, vivir o sobrevivir No tomar decisiones es una forma de huir ¿Asumes tu responsabilidad? Te invito a responsabilizarte de tu bienestar Sígueme en redes sociales como Llame Consciente Y te entregaré herramientas y técnicas para que puedas conocerte a ti mismo cada día Gracias por escucharme